Música Soy Felisa Roballega, tengo 44 años, nací en Morales, Cauca, me crié en Jamundí Valle, llevo 15 años practicando el deporte. Música Yo empecé a correr cuando tenía 31 años, fue la primera carrera que me llevaron a Medellín y allá gané todo. Y así empecé a repetir, aunque al comienzo me tocaba muy duro porque la niña estaba muy pequeñita, entonces era corra con Juliet, lleve al jardín, madrugue, corra en tren, después a trabajar. Me tocó súper pesadísimo, pero igual me encantó, me encantó cuando empecé a hacer deporte, entonces yo me sacrificaba mucho. Y aquí empecé con el Club Lago, cuando empecé a correr. Estas son las primeras carreras que hice, después de esta me pasé al Club Independiente, que es este Club ERTE. Aquí estaba corriendo ya con la liga, 100 metros, 200 metros y 400 metros, que empecé a correr fue 100, 200, 400 metros. De Tunja y Armenia y Taipa, 400 metros, 800 metros y 1500 metros. ¿Cuántas las tienes? Como unas 500 metros o algo. Fue un campeonato suramericano, yo fui en Uruguay. Ya gané todas mis pruebas y hice un nuevo récord. El de 800 metros, es una nueva marca. Desde empezar yo estaba súper asustada porque todo el mundo decía que esas señoras ya corrían mucho y que eran muy buenas. Pero no, cuando corrí los 200 metros y vi que le gané con buena ventaja, pues ya dije, no, no, así le sigo ganando 400 y 800 y así fue. Entonces ya me relajé. Y fue muy, muy emocionante. Me gané tres medallas de oro y dos de plata. En las postas. Que me sentí, una emoción muy grande. Porque imagínate, sobre todo cuando cantan el himno nacional y uno acá de primera, súper, muy emocionante. Feli lleva con nosotros 24 años en la familia. Estábamos organizados con una empleada. Como te dije, Feli trabajaba en la oficina de mi ex marido. Y no había espacio sino para un día que ella trabajara. Pero después, en la medida en que fueron pasando los sábados y los sábados, y ya María Isabel y Diego no querían saber de nada, que no fuera de Felisa. Y yo también me comencé a dar cuenta que no quería sino Felisa mañana, tarde y noche. Pues entonces le dimos la vuelta y le dijimos a la otra persona que muchas gracias, que siguiéramos siendo buenos amigos. Pero que la Feli se iba a quedar con nosotros y que se iba a quedar con nosotros ya para el resto de la vida. Y así ha sido. Mi secretaria ejecutiva, mi mano derecha, la depositaria de todos mis secretos, la persona que me regaña, que reemplaza a mi mamá, que está pendiente de nosotros, que está con nosotros en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas. Y nosotros la queremos, es un miembro de la familia, completo, completo. No se diferencia absolutamente en nada de todos nosotros. Realmente me quedé acá porque acá no me ponen problemas, ni acá ni para entrenar, acá puedo llegar tarde, puedo llegar a las 10, no hay media. Ella me apoya en el deporte y no me pone problemas para viajar ni nada tampoco. Como en la pista no tenemos apoyo de ninguna clase, no es topas, recursos propios. Entonces me pase ahorita a correr fondo, calle. Porque en la calle tenemos horas de ganar plata, bonos. Pues yo la carrera más grande que me he ganado fue en Puerto Leguísimo, que me gané 1.500.000. Salen en una página de internet, entonces uno mira ahí, Colombia corre y ahí están todas. Entonces uno va y se escribe y listo, paga la inscripción. Estoy ahorrando para ir a Brasil, a correr el mundial. Desafortunadamente no tenemos esa ayuda, casi a los másters no nos apoyan. Así sean buenos, porque acá tenemos atletas muy buenos másters, pero no tenemos la ayuda. Un ejemplo de lo que puede ser la perseverancia, la tenacidad, el espíritu de superación, el deseo de hacer las cosas bien, de tener retos muy altos en la vida y darse cuenta de que si uno se lo propone, siempre lo va a lograr. ¡Gracias!